Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja estoy aquí en... bueno, esto es una casa de Ricos, ¿vale? como veis aquí estoy por Pedral, ¿ves? más arriba cerca de Coiseo de la Identidad y estoy grabando este vídeo ¿vale? que no sé si puede grabar mucho porque luego quiero hacer unas cuantas fotos más pero mirad la de casas que hay por ahí espectaculares, ¿vale? y tal no sé si se estará viendo no veo nada, yo puedo leer reflejo del sol, pero bueno estoy por... pues como he dicho, ¿vale? cerca de Coiseo de la Identidad hoy he ido solo por estos caminos, ¿vale? hoy he ido más arriba he ido por caminos que la última vez no pude llegar y tal, voy bien de tiempo así que creo que no va a pasar nada si puedo ir bien y tal, what the fuck aquí en medio de este bosque de montaña, hay... esta casa, ¿qué cojones? hay esta casa que me estás contando queda aquí, está aquí en medio del bosque, ¿qué cojones? no estaba abandonada en una casa que habita gente, es de Ricos, pero está aquí como en medio del bosque y queda jodidamente nada, no sé a mi humilde opinión y claro, lógicamente a ver, esto es la casa, pero por ahí no sé para poder bajar, ¿no? o sí bueno, sí, se puede bajar porque ahí está la carretera pasan coches, así que bueno, bueno, no voy a ir por ahí vamos a ir voy a avanzar un poco más porque veo gente que está viniendo por la parte de de arriba, ¿vale? que han bajado más o menos cuando bajaba yo y a ver si puedo bajar un poco más y después de bajar pues daré la media vuelta y subiré, ¿vale? porque esto es un puto caos de mierda tengo que tener cuidado porque este terreno es montaña y bosca hay una de piedras lo que quiero es perder a esa gente de vista porque no me hace ni puta gracia que me estén siguiendo, ¿vale? no es que me estén siguiendo que estamos por el mismo camino que yo pero bueno esto es bosque, bosque, ¿eh? literalmente esto es verdad que el parque de la Unaneta es bosque pero yo diría que esto es aún todavía más bosque hay un montón de caminos no sé por dónde ir no hay mucha gente por aquí, ¿vale? aparte de yo y esos que están bajando y creo que he visto antes de empezar el vídeo he visto a unas personas por ahí con un perro paseando y sentados por ahí no sé a dónde lleva exactamente esto porque por esta parte os digo yo que no he pasado nunca es que están viniendo, tío es que están viniendo esa gente van todos para abajo siguiéndome entre comillas y tal no sé a dónde lleva, ¿eh? estoy bajando lo único que es es que estoy bajando y espero no estar bajando demasiado, la verdad luego quizás me tenga que meter a través del bosque y ver a dónde voy y tal es que hay muchísimos ¿qué? ¿qué? voy rápido ahí porque hay un símbolo vale, que es prohibido el paso vale, que es vale, prohibido el paso excepto comunidad de vecinos y vecinos supone, vale, no voy a... es decir que creo que esta parte esta parte para allí o por aquí está prohibido el paso ¿vale? me parece exagerado no, 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 no viene la gente viene la gente exagerado por aquí no se puede ir espero que me vean ni me digan nada o sea que aquí aquí solamente pueden pasar vecinos y comida de vecinos me parece injusto porque aunque sean casas de ellos me parece injusto porque es bosque al fin y al cabo es bosque, es montaña y mientras la gente está en una vuelta por aquí no está haciendo nada malo no sé por qué por ahí viene el paso es que ya por ahí viene el paso hasta en sitios absurdos desde mi punto de vista pero bueno estoy bajando demasiado o sea, al igual que hemos visto la casa de antes que está aquí en medio del bosque y tal pues esa que también está en medio pues tiene partes de esa parte de camino de bosque y de montaña que dicen que está prohibido el paso a menos que seas vecino o en la cocina de vecinos lo veo absurdo pero qué crees contigo y hay otra casa que no sé si está con esto pero bueno yo creo que debería de dar media vuelta pero a ver voy a ir por aquí o de paso de bajar por ahí hay muchos caminos por este bosque que no he ido y yo creo que puedo tardar muchísimas horas muchísimos datos en intentar explorarlo todo y no es plan porque debo de subir nuevamente para arriba debo de subir para arriba nuevamente a ver, son van a ser las 7 así que tampoco me tampoco es plan sabéis van a ser las 7 y tampoco quiero llegar muy tarde vale, que eso es tomada la paloma vale, he visto los tíos que van por ahí hay un camino que no sé dónde lleva por aquí voy a ir va a subir por ahí bajando iba a subir por ahí pero por ahí es por donde he visto a esa gente wow cuando pueda supongo que intentaré venir más a menudo por aquí a este bosque a esta parte de montaña de bosque da igual para estar más con la naturaleza mientras no haya bichos masivamente no va a haber nada madre mía por ahí se va a un sitio no sé dónde por ahí también y por ahí madre mía el camino se me llama mucho más la atención repito que nunca he estado por esta parte de bosque montaña y espero no perderme porque quiero volver a subir más o menos por donde he venido el hecho de que no haya mucha gente no quiere decir que no pase nadie por aquí pasarán cuatro personas pero sí que hay gente de todas maneras tendré cuidado que no me vaya a pasar nada es verdad que al ser montaña bosque hay animales ¿no? obviamente pero por ahora por esta parte no estoy viendo muchos insectos ¿no? mosquitos moscas abejas los he visto más de cara cuando hay esas plantas ¿no? típicas donde van a recoger el polen las abejas y todo el rollo pero bueno mientras no haya como he dicho un perros masivamente no pasa nada uy hay un tío ahí hay un tío ahí con un perro que no sé si lo habéis visto pero había un tío pasando un perro vamos a seguir subiendo voy a ir por ahí en vez de por allá está muy bien esto cuando esté un poco más arriba supongo que dejaré el vídeo porque quiero tener espacio para poder hacer quizás fotos para enviárselas a mi amigo Oscar que me ha llamado y le he dicho que a lo mejor le haría fotos y se las enviaría el miércoles pasado cuando fui a Pau Negra a Montjuic cuando mi amigo Carlos estaba entrenando fui más para arriba y hice un par de bastantes fotos se las enviaron a mi amigo Oscar aprovechando que las vistas de aquí hay perros tío pues las vistas de aquí están mejores pues a lo mejor puedo grabar ¿sabes? bueno grabar hacer fotos hay dos perros ahí que no los veis es que no quiero hacer el zoom paso hostia no me jodas a ver no me jodas vale pensé que por ahí había un tío pero no hay nadie por ahí y tal hay gente estoy acojonado tío tengo que salir de aquí y por los perros hay un tío ahí de azul hay gente ahí creo que es la gente que he visto antes mientras bajaba vale voy a dejar el vídeo aquí vale porque ya sabéis que no mi móvil no me permitiera grabar mucho más y luego quiero intentar a lo mejor grabar un poco más o hacer más fotos porque si no por el tema del puto almacenamiento de mierda ¿no? del espacio no voy a poder así que me despido probablemente este vídeo lo suba a mi canal de youtube en privado aunque sea cortito pero bueno ya sabéis me despido y hasta el próximo vídeo chicos y chicas calleja adiós